Yo creo que los equipos necesitan más número de jugadores inscritos, unos 40 jugadores inscritos y esto por supuesto lo vamos a validar con las autoridades tanto del Ministerio de Salud como con el Ministerio de Deporte, porque no estamos exentos de que esto vuelva a suceder. Hay una responsabilidad de los clubes en mantener su nómina, en mantener su autocuidado y en, a pesar de las circunstancias difíciles, en mantener el menos el número de contagiados posible y eso desde el punto de vista deportivo pues con 40 jugadores se hace muchísimo más fácil. Todos estos laboratorios que hemos usado tienen que estar avalados por el Instituto Nacional de Salud y por eso pues eso nos da confiabilidad. Esto puede pasar, Alexis, no solo en el tema del fútbol, sino lo vemos en el día a día. También hay mucha gente que sale falsa positiva, después se le hace una segunda prueba y sale negativa. Así que esto es producto, digamos, de todo lo que está sucediendo, producto también de la congestión que tenemos en los laboratorios. Así que tenemos que de alguna manera vivir con eso, que es lo que tenemos hoy por hoy. Gracias.